Uno de los nacimientos más grandes del sureste de México se encuentra instalado en el asino Brunet Celarain en Mérida y cuenta con un total de 500 figuras, 32 de ellas con movimiento. La hermana Isabel Rivera Valentín, quien fue la encargada de instalar el nacimiento, relata que este se colocó en tiempo récord, es decir, dos semanas antes de Navidad. Dijo que este nacimiento ya es una tradición en el asilo, pues tienen más de 53 años que se monta en el lugar para el deleite de los que viven en el albergue y gente de fuera. Comentó que este año se mejoraron las estructuras, además de que se instaló nueva iluminación y efectos de sonido. El nacimiento tiene una secuencia que inicia, desde la anunciación del arcángel Gabriel a la Virgen María, el nacimiento, la visita de los reyes magos, la presentación de Jesús al templo, la matanza de los inocentes, la huida y hasta que el Hijo de Dios se convierte en carpintero. Sor Isabel, quien pertenece a la orden de las hermanitas de los ancianos desamparados, relató parte de la historia de este nacimiento. Después venimos a Herodes, aquí van los reyes y le preguntan a Herodes dónde ha de nacer el niño. Entonces Herodes averigua por los astrólogos que en la ciudad de Belén, y tú Belén, tierra de Judá, no eres la menos, la más pequeña, sino de ti saldrá el salvador del mundo. Entonces Herodes le dice, id allí y averiguad qué hay de ese niño, y cuando regreséis me lo dicen dónde está para yo ir a adorarle. Ellos fueron, encontraron, los guió la estrella, encontraron al niño con María y José, lo adoraron, le ofrecieron oro, incienso y mirra, pero después recibieron en sueños también que no regresaran Herodes, porque el niño lo iba a matar. Entonces es cuando ocurre, Herodes entra en cólera, porque se vio despreciado de los reyes y manda a ejecutar a los niños de pecho de dos años para abajo, de toda la comarca, no solamente de Belén, sino de toda la comarca. Resaltó que es lamentable que se haya olvidado el verdadero sentido de la Navidad, que es el nacimiento de Jesús. A veces nos basamos, ya le digo, en el consumismo, perdemos la esencia, la esencia de lo que es la Navidad. Dios viene a salvarnos. Entonces tenemos que por lo menos unos minutos adorar a Cristo en silencio, en el medio, en la cueva, ese niño que vino a derramar su sangre, que muere en una cruz porque nos ama. Dios no dudó en un instante mandar a su hijo. Entonces que nosotros también correspondamos. Navidad no es solamente el día de Navidad. Navidad es todos los días. Cada vez que acogemos a Cristo en nosotros mismos, acogemos a Cristo en ese niño que está marginado, en ese anciano que está solo, en ese enfermo que está en los hospitales, eso es Navidad. Mencionó que algunas de las figuras fueron traídas de países como Italia y España y otras de diversas partes de la entidad, como Guadalajara. La madre exhortó a la población a visitar este nacimiento para conocer los versículos de la Biblia que hablan sobre el tema de la Navidad. Esta instalación estará abierta hasta el 2 de febrero en horarios de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 4 de la tarde a 8.30 de la noche. Con imágenes de Antonio Ordóñez y Orgina Vazelis, Notivisión.